Según lo que me llega, falleció Alfredo Ábalos, el gordo, el gordo Ábalos, y la verdad que, bueno, una noticia muy triste, muy triste para quienes hemos seguido y seguimos, la música popular argentina, para mi gusto y para muchos otros, el mejor cantor de chacareras, el gordo Ábalos. Bueno, una pena, un hombre que ha luchado mucho porque fue de alguna manera, a veces apartado, no lo convocaban a Cosquín, bueno, sufrió lo que suele pasar con las personas que se plantan frente a distintas posibilidades, o cuando te plantás frente al poder, por ahí te ocurren algunas de estas cosas, y eso lo sufrió el gordo Alfredo Ábalos, uno de los grandes cantores de chacareras. Este era el gordo, para nuestros programas, ha venido al Lagarto Show, ha venido en algunas oportunidades, también ha estado, creo, en Delmanía, bueno, ha venido muchas veces y obviamente hemos compartido en tonos y toneles muchas noches y veladas en las noches peñeras de Córdoba. Así que, bueno, un recuerdo para el gordo Alfredo Ábalos, tenía 80 años, uno de los mejores, para mí, el mejor cantor de chacareras. Familia Ábalos. Sí, sí, de la familia de la misma. Este es el gordo.